... Joyas tejidas en filigrana, zapatos tejidos en hilo, collares y accesorios hechos con Shakira hacen parte de la exposición Bordarte, un evento a través del cual las personas desplazadas y víctimas del conflicto armado demuestran que con sus manos no solo tejen arte, sino que están reconstruyendo futuro. Estos son asuntos que tocan el corazón y no solamente la mente, son temas absolutamente milenarios, son saberes de los cuales puede echar mano la humanidad para transformarse. El evento que se desarrolla hasta el próximo domingo 25 de octubre en el Salón del Bordado y del Tejido en el Museo del Castillo hace un recorrido por las diferentes estrategias implementadas por la Alcaldía con las víctimas. Estamos con la estrategia de recuperación emocional que se llama Tejer es Volver en Sí, que es una estrategia terapéutica que con, digamos, componentes y con ingredientes desde terapias alternativas trabajamos con las personas el tejido de tal suerte que vuelvan en sí a través de este componente. Esta actividad busca además darle autonomía económica y generación de ingresos a las víctimas y desplazados, quienes con las ventas de sus productos tejidos sustentan sus gastos económicos, aportando así a la reconstrucción de sus proyectos de vida. ¡Gracias!